Estamos de vuelta y de inmediato vamos a tomar contacto con la unidad móvil. Daniel Osses, desde el Parque Ecuador, nos tiene información de lo que se está viviendo en el lugar. Daniel. Le habíamos contado que este 5 de abril es la conmemoración de los 200 años del abrazo de Maipú. Esto coincide también con el lizamiento de las banderas en el proyecto Bicentenario. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora? Vamos a mostrarlo justamente cuando ustedes ven que acaba de comenzar ya esta ceremonia oficial que va a concluir una vez que termine con el lizamiento de estos proyectos de bandera Bicentenario que ustedes recordarán que le hemos venido contando, donde también les dimos a conocer los montos de inversión. Discutimos también en torno a ello y en este momento estamos viendo cómo ya se encuentran formados toda la policía militar para comenzar a presidir este acto donde se encuentran las altas autoridades y que va, cierto, a también ser parte de lo que está ocurriendo en esta importante jornada histórica presencia también de los concejales, de los altos mandos, tanto de carabineros, del ejército, de la armada, de gendarmería. También podemos apreciar además del público presente que se suma a los colegios que están en este lugar con sus estandartes dispuestos para presenciar esta ceremonia que conmemora, cierto, los 200 años del abrazo de Maypude que coincide también con el lizamiento de la bandera. Mientras nos quedamos con esta imagen, la aprovechamos también de contar qué es lo que está ocurriendo respecto al tránsito porque hay una interrupción producto de la realización de esta ceremonia. Si nos pudiesen ustedes también, cierto, ir apoyando con este desvío que se va a registrar por lo menos hasta las 12 de la mañana y que significa que para las personas que vienen desde la avenida Pedro de Valdivia y normalmente se integran por Víctor Lamas eso no lo van a poder hacer hasta las 12 del día porque van a tener que seguir por la avenida Pedro de Valdivia, continuar luego por la avenida Arturo Prat, doblar en avenida Chacabuco y luego doblar hasta calle Serrano esto para poder, cierto, también no tener que generar alguna complicación. Esta recomendación que le estamos entregando es para quienes vienen desde Pedro de Valdivia porque para quienes vienen, por ejemplo, desde Chihuayante y tienen que circular por el puente Esmeralda eso está funcionando con normalidad, sin embargo, para quienes vienen desde Pedro de Valdivia tienen que tener la precaución de desviarse en el tránsito producto de la realización de esta ceremonia de todas maneras también es muy importante la presencia de carabineros que están en el lugar indicando también que nadie, cierto, pueda pasar por este lugar producto de lo que ustedes están viendo en imágenes y es que en cualquier momento ya va a comenzar también los distintos discursos que se tienen que entregar producto del izamiento de este proyecto de bandera bicentenario que recordemos simultáneamente se está realizando en cinco puntos como son sector de Costanera, sector del Mall del Trébol, General Bonilla y también el sector donde nosotros estamos ubicados a esta hora de la mañana como es el Parque Ecuador. Bien Daniel, veíamos imágenes de lo que tú nos mostrabas de estos cortes y este desvío de tránsito que va a acompañarnos por un par de horas, como tú lo decías, por lo menos una o dos horas mientras dure obviamente la realización de este acto, importantísimo para nuestra historia pero también en términos cívicos, que la gente sepa lo que se conmemora hoy día, la batalla de Maipú este día donde obviamente el ejército nacional al mando de José de San Martín logra una victoria importante contra el ejército español y que significa luego el avance para la independencia nacional eso es lo que está ocurriendo hoy día y estas banderas, tal como nos decía el historiador Armando Carte en la mañana muestran obviamente dos sentimientos, el nacional pero también el regionalista. Sí, de todas maneras y se van a iniciar en los diferentes puntos, Daniel tú también lo comentabas desde que inició este proyecto de las banderas y de las astas que son seis lugares y también se va a hacer el izamiento de la bandera de Chile como estamos viendo en este minuto y la bandera de la Municipalidad de Concepción. Y es justamente lo que le habíamos prometido que va a ocurrir en este día es lo que están viendo ustedes en este momento, las imágenes en vivo de Juan Pablo González donde se produce el izamiento de la bandera chilena que va a flamear en este lugar a partir de esta jornada y que todas las personas van a poder comenzar a apreciar en momentos donde el personal del ejército comienza a hacer el izamiento entonces de esta bandera que recordemos se habría prometido en primera instancia para el mes de marzo pero finalmente ya hoy, 5 de abril, ustedes pueden ver flameando en el viento junto a la bandera de la Municipalidad de Concepción. Un lindo panorama para poder apreciar a esta hora de la mañana mientras escuchamos de fondo también el himno nacional. Daniel, con un cielo celeste afortunadamente para lo que es la celebración la bandera de Chile, la bandera de Concepción y que muestra obviamente con el canto de los militares ahí presentes la recordación de este hecho tan importante para la independencia de nuestro país. Gracias Daniel. Buen día. Buen día Daniel, muchas gracias. Ahí estábamos escuchando entonces el himno, el izamiento de estas banderas como se llamean también a través del viento. Y vamos a escuchar un poquitito como suena el himno nacional de nuestro país. Bien, ahí terminamos de escuchar la orquesta del regimiento Chacabuco quien está presente en el lugar, en el izamiento de las banderas justamente en este día de hoy que conmemoramos la batalla de Maipo. Así es.